Hace poco llegó un nuevo juego de Ubisoft al servicio de Xbox Game Pass y en este caso estamos hablando de Ghost Recon Wildlands Así que en este vídeo vamos a hacer un rápido revisado para ver qué tal se ve y cuál es su rendimiento en las consolas Xbox Series S y Series X Pero para los que no conozcan este juego rápidamente les explico de qué se trata Este es un videojuego de disparos táctico en un mundo abierto El juego toma lugar en el país de Bolivia donde un cartel de la droga ha tomado gran parte de este país Sin embargo nosotros que somos parte de una unidad élite de operaciones especiales conocida como Ghost Somos mandados a unirnos con la resistencia local para desmantelar este cartel por completo Una característica interesante es que este juego no es de solo un jugador sino que podemos unirnos con amigos y explorar su gran mapa y completar diferentes misiones En fin, una vez mencionado de qué se trata el juego rápidamente les menciono el almacenamiento que en este caso el juego es bastante pesadito Pesa aproximadamente 62 GB tanto en la Series S como en la Series X Eso sí es un juego que lo estamos ejecutando mediante la retrocompatibilidad Es decir, estamos ejecutando las versiones de la Xbox One Este juego desafortunadamente no tuvo ningún tipo de optimización ni tampoco tuvo ningún tipo de mejora como FPS Boost Hablando sobre algunas otras características pues bueno en este caso contamos con la compatibilidad de HDR10 Si es que tenemos una pantalla compatible Y como se les mencionaba previamente podemos jugar la campaña por así decirlo con algunos amigos En este caso de 2 a 4 jugadores Además de que un último detalle interesante es que este juego cuenta con doblaje en español latinoamericano Pues bien, ya pasando a lo que es el rendimiento de este juego empezando por la Series S En este caso como se los mencionaba previamente estamos ejecutando las versiones retrocompatibles de la Xbox One Para la Series S estamos ejecutando la versión de la One S o la One Fat que es prácticamente la misma versión La cual pues desafortunadamente no se ejecutaba con un muy buen rendimiento Es decir, en cuanto a resolución únicamente vamos a contar con 900p Esto que significa, significa que los dientes de sierra van a ser bastantes notorios Y probablemente a la hora de estar jugando Como es un juego que tiene mucha hierba, mucha vegetación Se va a notar como un efecto de ruido en la imagen Obviamente dependiendo del tamaño de su pantalla y de que tan lejos se encuentren de ella Pues van a notar este efecto un poco más o un poco menos Ahora bien, pasando a lo que son los FPS Pues desafortunadamente en este caso estamos ejecutando la misma cantidad que en la versión original del juego Es decir, únicamente contamos con 30 FPS Y bueno, en este caso quiero mencionarles que la combinación de ese 900p con los 30 FPS Pues la verdad hace que el juego no haya envejecido muy bien Y que no sea una muy buena experiencia para jugar actualmente La verdad que si le haría falta alguna especie de FPS boost Pero parece que no lo pudieron agregar Y veo complicado que en un futuro lo puedan hacer Parece que este juego se quedará únicamente con esa configuración Ahora bien, pasando a la Xbox Series X Aquí en este caso estaríamos ejecutando igualmente la versión retrocompatible de la Xbox One Pero no de la One S o de la One Fat Sino para ser más específicos La versión mejorada de la Xbox One X Una versión que está mejorada no solamente tanto en resolución Sino incluso en ciertos aspectos gráficos Ciertas mejoras gráficas Las cuales harán que a simple vista el juego se note con una ligera mejora Pero sobre todo lo que le ayuda más a esta versión es su aumento de resolución Que desafortunadamente no es un 4K nativo En este caso estamos hablando de que el juego llega únicamente a una resolución de 1800F ¿Esto qué significa? Pues obviamente que en comparación a la Series S Vamos a ver el juego mucho más definido, más claro Sin embargo no va a ser la mejora completa a 4K Y si es que ustedes ya han jugado juegos en esta resolución de 4K Cuando abran Wildlands van a notar esa diferencia Esa ligera diferencia de resoluciones A pesar de esto el juego se ve bastante bien Y al parecer esta es la mejor versión del juego Por lo menos en consolas Ya que por lo que estuve checando en internet En la Playstation 4 Pro el juego se ejecutaba únicamente a 1440p Mientras que aquí en la Series X o en lo que es la One X Estaría ejecutándose a 1800 Es decir, tiene una ligera mejora en la resolución Eso sí, desafortunadamente el juego aquí también en la Series X Únicamente cuenta con 30 FPS como máximo No tenemos ninguna opción para poder jugar a 60 Que tal vez sería lo mejor para este tipo de juegos De acción, de shooters, de este estilo Entonces a pesar de que el juego se vea mejorado visualmente Desafortunadamente con esos 30 FPS La experiencia no es la mejor Hablando de que estamos ya ejecutando el juego en la Series X Eso sí, al igual que en la Series S Hablando de estabilidad Estos FPS son completamente estables No hay prácticamente ningún problema Para que la consola pueda mantener ese framerate en todo momento Y sin caídas Así que por este sentido no hay que preocuparnos nada Y por último un detalle que he notado en ambas consolas Tanto en la Series S como en la Series X Que ejecutan las versiones retrocompatibles de Xbox One Es que vamos a encontrarnos con un constante pop-in Es decir que normalmente cuando vayamos conduciendo Vamos a ir viendo como ciertos objetos Ciertas plantas, ciertas sombras Se van a ir generando poco a poco Mientras nosotros avanzamos Y estos son problemas más que nada Por culpa de las versiones retrocompatibles Ya que este juego realmente no cuenta con ningún tipo de mejora Por parte de la Xbox Series S o de la Series X Es decir, estamos ejecutando este juego Originalmente de la Xbox One Pero ahora en la Series S y la Series X Solamente que sin ningún tipo de mejora Exceptuando tal vez la estabilidad de los FPS Pero bueno, en resumen Ghost Recon Wildlands En la consola Xbox Series S Nos vamos a encontrar con la versión retrocompatible de la Xbox One Donde nos vamos a encontrar con una resolución un poco baja de 900p Y únicamente con 30 FPS Mientras que por el lado de la Series X Vamos a estar ejecutando la versión retrocompatible de la Xbox One X Con ciertas mejoras visuales Y un aumento de resolución a 1800p Pero solamente con 30 FPS Con lo cual tal vez la única mejora Que nos encontraríamos en estas consolas de nueva generación Sería la estabilidad de esos 30 FPS Pero en fin Espero más que nada que les haya gustado Que les haya servido este video Si es así ya saben que pueden dejar su like Me ayudaría bastante También pueden suscribirse para ver más contenido de este tipo Además de que en los comentarios me pueden dejar Que les parece este juego Y si lo jugarían o no Pero bueno Nos vemos en la próxima Gracias por ver Y adiós Vamos a bajar las armas No queremos asustar a nadie No queremos asustar a nadie